¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Decenas de veces en comentarios, pero bueno, yo que sé, la gente no se entera en lo que hay, deal with it, ¿no? En fin, estamos aquí para hablar de las maravillas, como llamamos los últimos vídeos, pero vamos a hablar de las maravillas históricas, las que van a estar presentes en el juego al principio de la partida. No se hablará en este diario de desarrollo concretamente de aquellas que estarán disponibles en el 769, ¿vale? Porque, obviamente, esto no quiere decir que en otras fechas de inicio no vayan a estar, van a estar en todas las fechas de inicio, mínimo estas, pero es probable que en la siguiente, en la de 1066 y en la del 876, creo que es, es igualmente disponible alguna de estas, alguna maravilla más aparte de estas. No lo sé, estamos por ver si lo confirman en diarios de desarrollo futuros, pero bueno, que tengáis esa tranquilidad de que mínimo van a estar las que vamos a ver hoy, así que en ese sentido, tranquilidad. Y van a ser maravillas clásicas que os podéis imaginar, y bueno, que hay alguna sorpresilla que vamos a hablar después también, pero bueno, primero vamos a mencionarlas, ¿vale? En primer lugar, las pirámides de Kufu, dice, estas pirámides con forma extraña siempre han estado ahí, sin más, están a nivel 3 en esta imagen, ¿no? Y bueno, pues sin más, las pirámides de Kufu, bastante fama, nada que decir al respecto. El Stonehenge, bueno, espero que se esté viendo, sí, lo bajo un poco, el Stonehenge, pues poquito más que decir, dice, alguien piensa que las rocas están puestas ahí por los dioses, otros dicen que es una superstición pagana, pero rechazan acercarse a ellas, pues sin más. El mausoleo del Helicarnaso, que aquí está destruido, por desgracia dice, una tumba de características gigantescas construida por Mausolus, un sátrapa en el imperio persa, para él mismo, y Artemisia II de Caria, si la tenemos. El faro de Alejandría, como no, aquí está en todo su esplendor, de hecho, durante un gran tiempo, la maravilla más, bueno, el edificio, perdón, más alto del mundo. Este faro era una construcción increíble, impresionante, perdón, que se veía desde muy lejos, y también servía para su propósito principal, que era guiar a los barcos al puerto. Perfecto, perfecto. Esto ya son quizá un poco más raros, pero bueno, os animo a buscarlos por Google, que son bastante curiosos verlo. Bueno, el templo del sol de Conarck, que dice, este templo fue construido en la forma de un carro gigante ornamentado dedicado al dios del sol, Surya. Sí, San God, Surya, pues ahí está. El palacio apostólico, pues los que hayan estado en el Vaticano, ya lo conocéis de sobra, pero bueno, aquí es sorprendente verlo, quizá es una ciudad rodeándolo, ¿no? Bueno, dice, el palacio del mismísimo Papa, que está en el corazón de Roma. Bueno, pues ahí lo tenemos. Un edificio, por cierto, que si no recuerdo mal, cuando estuve en Roma me explicaron que se había construido gracias a las bulas papales, ¿vale? Es decir, gracias a esa compra-venta de indulgencias, que bueno, que ya sabéis que fue un poco detonante del protestantismo. Y en este sentido, pues eso, la gente gastaba mucho dinero, le daba mucho dinero a la iglesia y se podían permitir, pues, obras mastodónticas como este palacio apostólico, ¿no? Bueno, la casa de la sabiduría, una gran librería que alberga un montón, bueno, alberga mucho del conocimiento mundial. La tenemos, muy interesante también, Petra, pues también famosísima, esta ciudad, ahora dada en la tierra, que dice, la ciudad, la gran ciudad desértica de Petra ha existido por cientos de años. Y bien, pues estas van a ser las maravillas que van a estar disponibles al comienzo del juego, otorgando directamente un bonus a aquellos, pues, que estén localizados ahí. Me estoy quedando sin luz, Guatever, bueno, no va a ser muy largo este vídeo ya, pero bueno, que tengáis eso en cuenta, ¿no? Que van a ser maravillas que estén ya existentes en el momento que empecéis cualquiera de vuestras partidas, ¿vale? Y aquí llegamos a la sorpresa, que ha sido bastante interesante, que es que nos dicen que en el momento en que tengamos construido una maravilla, hazme un segundo, voy a encender la luz, que es que me estoy rayando, igual no se me ve nada. Que en el momento en que tengáis construido una maravilla, recordad que la partida del CK2 se puede exportar al EU4. Y la novedad que nos indican aquí, es que estas maravillas, una vez exportadas al EU4, van a otorgar un modificador permanente a nuestra nación hasta el final de la partida. ¿Quiere decir esto que podemos romper el juego si tenemos todas las maravillas y exportamos nuestra partida al EU4? Pues sí, porque en general si exportas tu partida del CK2 al EU4, ya estás rompiendo el EU4. Pero bueno, o sea, dejando estas cosas de lado y que obviamente es un poco por sobrellevar la ficción de que nuestro país ha sobrevivido en el tiempo y a ver cómo se termina aplicando en el EU4, pues que sepáis que esto va a ser una realidad, ¿vale? Que si tenemos una catedral y en nuestra partida del CK2, si le exportamos al EU4, vamos a tener un modificador nacional que nos indicará esa gran catedral histórica que tenemos en nuestro país, que tendrá pues mucha fama dentro del roleplay que llevemos dentro de nuestra partida. Es que vamos a ver un poco los modificadores. La catedral, por ejemplo, nos da el doble de impuestos locales, que es una barbaridad, y más uno de influencia papal, ¿vale? Esto según en qué provincia lo tengamos, pues va a ser una cosa bastante, bastante bestia, pero bueno, es obvio, ¿no? Que esto, que esto será así. Una gran mezquita, piedad mensual más 0,01 y más de el doble de modificador de impuestos y un misionero extra. Madre de Dios, esto está fucking broken. Esto está muy, muy bestia, tío. En fin, sinago, modificador local del doble y más uno de legitimidad. Muy bien también, la verdad. Son todos muy fuertes, como podemos imaginar. Modificador bastante brutal para empezar las partidas, pero bueno. Gran templo, modificador de impuestos del 100% y más 15% de unidad religiosa. Esto está muy bien, pues si nos queremos expandir en religiones ajenas a la nuestra, ya lo sabéis. Gran templo budista, el doble de, efectivamente, impuestos, uno de siempre, para que se repite al menos de momento. Y más uno de tolerancia a herejes. Gran templo hindú, básicamente lo mismo. Estatua del gobernante, más 0,5 de legitimidad y más 10 de absolutismo máximo. No sé si esto se aplicará simplemente en la era del absolutismo. Es probable porque creo que esa era es un poco inútil el absolutismo, pero bueno, quizá viene bien tenerlo, ¿no? De cara al futuro. Gran fortaleza, más 100% de defensividad, tiene sentido. Y el doble de manpower, está muy bestia también. Y 0,5 de traición de la armada. Entiendo que todo esto de más no legitimidad, más 0,5 de traición de la armada, es anual, ¿vale? Es lo que más sentido tiene. Gran ciudad subterránea, más 50% de defensividad local. Menos 15% de costa de desarrollo. Más 2% de coste de atrición para el enemigo. Y el doble de coste de creación de un core. Muy similar al norte de África en el EU4, ¿no? Grandes muros, perdón. Perdonad, ¿vale? Estoy un poco empanado, es que llevo 8 horas de clase hoy, lo siento. Y quería tener el vídeo ahí, en fin. Gran muralla, grandes muros, lo que sea. Más poder comercial local, más atrición para el enemigo, más defensividad y más poder de las caravanas para el comercio. Gran puerto, más poder comercial, más navegantes y más límite de barcos. Esto es brutal. La verdad, un más 15% de límite de barcos es increíblemente bueno. Gran faro, más 50% de poder comercial, más rango de los barcos comerciales. Y más rango comercial, sin más, ¿vale? Gran anfiteatro, menos unrest. Para toda la nación del menos uno, es brutalísimo. Menos 20% de coste de creación de cores. Y menos un 10% de coste de reclutar generales. Para el feo real, más 5 estados. Buenísimo también. Y más uno de esplendor mensual. Está muy, muy bien también. Bien, jardín magnífico, más un diplomático, más ofensiva de espías y menos, o sea, más defensividad de los espías, ¿vale? Gran universidad, menos coste de desarrollo. Un consejero más disponible en el roster, ¿vale? Y un 15% más de expansión de las instituciones. Tiene sentido, ¿no? Gran librería, menos coste de desarrollo. Menos coste de los consejeros y un diplomático más. Gran mausoleo, más uno de legitimidad, más dos de reputación diplomática, rotísimo también. Y menos 20% de coste de reclamaciones. Y Gran pirámide, más uno de legitimidad. Y menos 10% de coste de la estabilidad. Y finalmente, círculo de piedras, dice una cultura aceptada más y un menos 10% de coste de ideas. Y poquito más. Esto es todo por este diario de desarrollo más concretito, ¿vale? Tenemos pendientes para mañana, ¿vale? Vamos a ver del EU4 y vamos a ver del Imperator. Que por fin ya los condensaremos en uno, ¿vale? Quiere decir, uno para Imperator y otro para el EU4. No es que vayamos a condensar el Imperator y el EU4 en el mismo vídeo. Y nada más, chicos, espero que os haya resultado de utilidad. Perdón si no estoy muy ágil en este vídeo, ¿vale? Son las 8 de la tarde prácticamente y llevo a full todo el día. Así que en ese sentido estaré más despejado para mañana en los vídeos de mañana, ¿vale? Y finalmente hoy no habrá streaming, ¿vale? Estoy bastante reventado. Quiero descansar un poco, verme alguna serie o algo. Pero bueno, ya lo hablaremos. Nada más, chicos, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.